querido estudiantando por acá por la celia porque hoy la madre selva está cumpliendo años y quiso hacer aquí el evento familiar como venir a parchar a nosotros acá con ella a comernos la torta y a tomar unos traguitos y justa la prima las tías y también son liando con un hijo de cusca y el pegado es decir que yo la mente que aquí cumplan mucho más gracias de los buenos como le golea a esos sabros sudando aceitadito y todo goleando las dos horas y media se está probando minura la familia la novia la banda todo el mundo y abe maría se relaja hacia volviendo se vio que ayudó para todo vea eso de ave maría eso el cumpleaños mucho más la madre de mí ah bueno 48 no parece el vio sin saber el vio sin saber, no es el vio prátil los costores pues viejitas pero bueno, excelente sienta la actitud una opinión suya que dice la banda la verdad es que le maté un poquito de puntos más dura más dura el primo mío contando historias malas como la hija bueno sabe cómo es la familia no sepa que fuera a caer que le papé quedaba muy encalambrada sólo cruzando gente reunión aquí hemos estado reunidos vaya gente va a cambiar pero se ha cambiado esto que el perro que el gato que el criollo que hemos estado parchado aquí en la verdad hablando de todo un poquito ayuda no hay es acá eso hay una época que tenemos seriedad eso es huevo de puta eso es huevo de puta y mira como hubo, mira como hubo mamá ahorita la veo muy bonita queso tiqueo de ave maria muy colorida muy combinada negro con color mala suerte jajajaja chicharrón vamos dale si mañana te me he violado el primo mío fila que banda tan asalor ha alcanzado a la tía que hoy no estamos en asalor no, no jajajaja jajajaja jaja 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 feliz cumpleaños Dios te bendiga simba si me produjo Sin que quiero Ahí llegó el papá y no a él Eeeh Cuidado con la caja Cuidado con la caja No no la tiene Ah va tío Naty Y ahora DJ como lo ven Hazaroso Hazarosito